Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de noticias de informaciones. Como siempre, gusto de saludarles a cada uno de ustedes y que estamos con hora 13 en esta nueva jornada de noticias. Bienvenidos a la mesa de conversación porque así comenzamos en esta jornada con tres grandes invitados que tenemos el día de hoy constituyente. Los tres, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a Constanza V. Quien estaba a mi lado, nos acompaña en esta jornada, abogada y política de la Unión Demócrata Independiente, integrante de la Convención Constitucional, en representación del Distrito Número 11 de la Región Metropolitana. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Don Eduardo Cretón también nos acompaña, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Unión Demócrata Independiente también, en la Convención Constitucional, representa al Distrito Número 22 de la Región de la Araucaría. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y don Felipe Mera ya ha estado en muchas oportunidades con nosotros hoy día, nuevamente está acompañándonos de la casa, de acá, de nosotros. Ingeniero crónomo y político de la Unión Demócrata Independiente, la Convención Constitucional representa al Distrito 24, por supuesto, nuestro distrito, en la Región de los Ríos. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a Paiyaco. Un gran saludo a todos los auditores de Radio Diferencia y también a los que nos están sintonizando por el canal. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Ex-Cores también. Ex-Cores, sí, también. Sí, también. Parte de la experiencia. Parte de la experiencia. Bueno, un hombre político, sin duda alguna. Vamos a conversar. Actualmente se están trabajando tres comisiones, ¿cierto? Una de ellas transitorias, armonización, preámbulo. Coméntenme un poquito de qué se tratan estas tres comisiones, qué facilidades tienen, ¿cierto? Estas comisiones, qué facultades, digo, perdón, tienen. Y comienzo preguntando precisamente, comenzamos con las damas como corresponde, le preguntamos netamente a Constanza, que nos acompaña. Sí, bueno, ahí estamos con... Bueno, con Felipe estamos en la Comisión de Normas Transitorias. Ya. Pero primero quizás contarles de que el borrador de texto de la nueva Constitución, o sea, el trabajo de la Convención ya está listo, ¿ya? Los 499 artículos ya están definidos y eso es algo que no se puede modificar por las comisiones que hoy día están funcionando. Ya. ¿Ya? Eso es para partir la conversación. Como a modo de introducción. Ah, sí, como a modo de introducción, eso ya está y puede tener acceso a ese texto. Nosotros recomendamos, bueno, en chileconvencion.cl se puede descargar. También en saca la 2.cl está bien explicado en los distintos temas. Ahora, la Comisión de Normas Transitorias, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le corresponde hacer? Bueno, ver cómo se implementa cada uno de los temas que están en esos 499 artículos y por cuánto tiempo, pero la realidad es de que tarde o temprano, igual de todas maneras lo que está en el texto borrador de la nueva Constitución en caso de ser aprobado, bueno, eso ya está definido. Ya, o sea, quiere decir que los 499, cierto artículo del borrador, ya está listo, ¿significa que no se le puede agregar nada más? ¿Significa eso? Sí, o sea, en términos de fondo, nada. Lo que puede hacer, esta segunda de las, o sea, dos de las tres comisiones, la Comisión de Harmonización es ver si es que existen contradicciones, por ejemplo, o bien problemas gramaticales, ortográficos, incongruencias del texto, bueno, proponer algo a la Convención para poder solucionar eso. Pero los temas de fondo, lo que importan finalmente estos derechos sociales que nosotros hemos hablado con letra chica, los temas de los cambios institucionales son temas que ya están zanjados. Perfecto. En este proceso, hoy día actualmente, ¿en qué se encuentra, o cómo se está ejecutando, o en qué se encuentra actualmente esta constitución, esta nueva constitución? ¿Qué se está haciendo hoy día actualmente? Bueno, el día de ayer tuvimos un pleno donde se votaron las primeras normas transitorias. Ya. Muchas de estas normas no lograron los dos tercios, por lo tanto, volvieron a la Comisión. En paralelo, la Comisión de Harmonización está trabajando también, y vamos a tener una propuesta de preámbulo, que ya está prácticamente lista. Ahora, como bien decía Constanza, la mona, por más que desea ser vista monaquea, digamos, o sea, el borrador es lo que es, ya está listo, está entregado, y sobre eso nos van a consultar el 4 de septiembre. Muy breve, hay una comisión que a mí me preocupa particularmente, que es la comisión de preámbulo. ¿Por qué? Porque en la comisión de preámbulo se hace mención al 18 de octubre, y eso nos recuerda cómo esta Convención Constitucional está muy hermanada con la violencia, finalmente. Recordemos que el primer acto político de la Convención Constitucional fue solicitar el indulto para todas aquellas personas que saquearon, que quemaron, que dejaron a cientos de emprendedores sin sus fuentes laborales en el centro de Santiago, pero también en las regiones. Y por lo tanto, yo creo que la mención al 18 de octubre nos recuerda que esta Convención Constitucional divide a los chilenos, porque para muchos chilenos el 18 de octubre no es una fecha a celebrar, es una fecha que recuerda a la violencia que se instaló durante el famoso estallido social, y que para muchos es recuerdo de la inseguridad y de la preocupación que se vivió esos días. Y lamentablemente, si yo tuviese que decir cuál es la gran deuda de la Convención Constitucional, está en materia de seguridad, sobre todo por lo que estamos viendo en la Macro de Zona Sur. No hay mención, ni se consagra el terrorismo a nivel constitucional. Se elimina el estado de emergencia constitucional. El otro día veíamos a una constituyente en la tele que decía, ¡No, sí está! ¡Mentira! ¡No está en ninguna parte! Y por lo tanto, no vamos a poder contar con esa herramienta que tiene la democracia para protegernos ante situaciones como el 18 de octubre, como la grave crisis migratoria en el norte del país, o como los hechos terroristas que están ocurriendo en la región de la Ucrania, y que de a poquito se han ido corriendo al sur. Nosotros hemos estado recorriendo la región de los ríos esta semana, y la situación en Máfil, por ejemplo, está bastante compleja. Yo creo que lo que se ha hecho acá es pescar un billón de decina y tirar sobre el fuego, porque muchas de las normas aprobadas lo que van a hacer finalmente es replicar el problema que nosotros tenemos en la provincia de Mayeco, en la región de la Ucrania, en la provincia de Arauco, en otras provincias, como la del Bío Bío, o como también acá en la región de los ríos. Bueno, y el tema de la región de la Ucrania sigue siendo un temazo, prácticamente. Tú representas la región de la Ucrania, y vemos violencia no solamente hace otro tiempo, sino... Todos los días. Todos los días, prácticamente, simplemente de entender que las personas no pueden llegar a ciertos lugares de la región de la Ucrania, ya eso da a entender que hay un problema no menor ahí en la Ucrania. Tanto así que hasta el gobierno le está complicando un poco trabajar bien ahí. Mucho, porque yo creo que el gobierno, al igual que la convención constitucional, no dimensiona realmente lo que está ocurriendo en la región de la Ucrania. Entonces, cuando uno piensa que las soluciones pueden venir desde Santiago, o desde una constitución escrita en su inmensa mayoría por gente que no es de la región, la verdad es que no es así, porque la gente en la región lo único que quiere es poder vivir y trabajar en paz. Yo creo que si hay un derecho social que esta constitución no consagra, es el más importante de todo, que es el poder vivir y trabajar tranquilo. Algo tan simple como eso. Perfecto. Entonces, actualmente se están trabajando tres comisiones, ya lo decíamos recién, transitorias, ¿cierto? Lo explicaba recién en este sentido de constancia hace un momento atrás. Armonización y preámbulo. Tú explicaste algo de preámbulo, Felipe, ¿qué es lo que es armonización y qué se trabaja ahí? Sí. Armonización, bueno, lo que busca esa comisión es ver las incoherencias que tiene el texto, ver si hay errores gramaticales, pero acá hay una frase que define, la comisión de armonización no tiene ni lápiz ni goma, es decir, no puede escribir temas de fondo ni borrar temas de fondo. Y eso también lo que pareciera ser, nosotros intuimos, de que hay un grupo de convencionales que ha estado acostumbrado a tratar de saltarse las reglas, se las han saltado y probablemente van a querer tratar de, a través de la comisión de armonización, ingresar normas que vayan cambiando temas de fondo. Y el debate constitucional ya terminó, ya están las 499 normas. Y nosotros estamos en este minuto, Sergio, acá en Paillaco, pero venimos recorriendo desde Concepción. Estamos tratando de informar a la ciudadanía de cuáles son los efectos de estas 499 normas. En las familias. Esto le afecta a la familia chilena. Y evidentemente nosotros queremos informar, porque el voto libre tiene que ser un voto informado. Y es el deber que también tenemos como convencionales, de mostrar cuál fue el proceso, nuestra mirada de las normas, pero además, quién escribió este texto. Es decir, este texto partió mal cuando lo conversamos acá, ¿te acuerdas? Cuando no dejaron entonar a los niños de la Fonji, el himno nacional, cuando se priorizó automáticamente el indulto a los presos del estallido, ya lo decía Eduardo, después pasó por Rojas Bae, un mentiroso de una calaña gigante. Es decir, jugó con el cáncer. Es decir, con el cáncer y dejó sin representación a mucha gente. Después pasamos por personas que votan desde la ducha, personas que se visten de Pokémon o de dinosaurio. Y eso no hay que perderlo de vista. De alguna manera, cuando tú le entregas la responsabilidad, delegas la responsabilidad o escoges a alguien que te represente, como en el caso de los convencionales, tenemos una responsabilidad enorme de ser una constitución que una a nuestro país. Y terminamos escribiéndola con esta persona. Yo solo agregar algo de lo que dice Felipe. Acá hubo una tremenda estafa a la gente. Hubo una estafa derechamente porque mucha gente se le anto a votar por los famosos independientes. Por las famosas listas de independientes, pero resultó que los independientes no tenían nada. Porque eran más radicales incluso que los comunistas. Entonces fue un engaño total. Bajo el paraguas de independencia, o bajo el paraguas de algunas causas muy loables, como por ejemplo el medio ambiente, los animales, etc. Se escondían tipos que al final del día eran más ideologizados que incluso los del Partido Comunista. Entonces acá la gente se le estafó. Porque le dijeron que eran independientes, pero la verdad es que no eran tan independientes, sino que estaban bien cargados solamente por un sector. Bueno, esa parte tuvo bastante crítica de parte de la ciudadanía una vez que se aprueba la nueva constitución. Una vez que ya nos enteramos, ¿cierto? Después del previsitio, perdón, todo lo que ocurrió hoy, ¿verdad? Nos enteramos de que había una opción de una nueva constitución para nuestro país. En ese sentido tuvo bastante crítica precisamente por eso, por las opciones que daban al momento de ir a votar. Se votaba por solamente constituyente, o 50% parlamentario y 50% constituyente. Lo que ya no fue constituyente, pero realmente, como dices tú, cuando nos damos cuenta realmente, la gran mayoría son políticos nuevamente. O sea, personas que han estado en algún cargo político y no hay nada más. Y políticos peor que los políticos que teníamos antes. Sí, yo sé que yo estoy sumando lo que dice, disculpa, lo que dice Eduardo. Aquí, la política, si tú la haces bien, ¿qué es que hace política? Es conversar. Es conversar, es tratar de persuadir al otro, llegar a acuerdo. En realidad todos somos políticos. Llegar a acuerdo. Sí, y la política está presente en muchos lugares. Pero acá lo que llegó fueron estas personas de movimientos sociales, y lo pongo entre comillas, que eran más grupos de presión y llegaron a ser grupos de presión en vez de hacer política. Y funcionaron de la misma forma como funciona afuera. A imponer agenda, a imponer su postura, en vez de lograr conversar y lograr un acuerdo. Y eso, obviamente, fue, como dice Eduardo, una estafa del punto de vista de que no eran independientes. Volviendo un poco al origen de cómo se forma esta opción de votar por una nueva constitución. Viene el estallido social, todo lo que se produce, lo conocemos, y posterior a eso viene esta oportunidad, ¿cierto?, para muchos. Una nueva constitución para otro no una oportunidad si no estaban bien con la constitución que estaba anteriormente. Pero las principales demandas que aparecieron ahí en la calle supuestamente, como dice Felipe, de repente uno entra a pensar, entre comillas, salud, pensión, ¿cierto?, educación, mejorar todas esas cosas. Les quiero preguntar hoy día a ustedes como constituyentes ya que está todo listo en este borrador, ¿cierto?, para salir de su salida para el próximo 4 de septiembre. ¿cómo estamos hoy día en salud? ¿Qué aparece en salud hoy día en este borrador, ¿verdad? ¿Qué aparece en educación hoy día y qué aparece en estas principales demandas realmente por las cuales aparece esta opción de la constitución? Se lo pregunto a Constance y conversamos con Felipe también, por supuesto, con Eduardo. Sí, una cosa, Sergio, antes de contestar esa pregunta, que es, que tú lo decías también, ¿cuál es el origen de esto, ¿verdad? Correcto. Y el origen es, para que no se nos olvide, el 25 de octubre, ese plebiscito, lo que se buscó una salida institucional a una situación de violencia extrema que estábamos viviendo. Y un porcentaje importante, el 80% de las personas que fueron a votar al plebiscito estuvieron por una nueva constitución. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si las personas que fueron a votar a prueba fueron a votar por esta constitución o fueron a votar por una nueva que efectivamente trajera paz social y que permitiera un pacto social también. Y ahí es bien importante lo que dice Felipe porque en el fondo de paz no ha habido nada. O sea, el acuerdo por la paz y por la nueva constitución la violencia se ha mantenido, se ha acrecentado incluso en ciertos sectores, no solamente desde el punto de vista del terrorismo, sino que también de la delincuencia extrema. Y por otro lado, para poder armar un pacto social como una constitución, tú necesitas poder sentarte a conversar y también tener respeto entre iguales. Y en este caso eso no existió básicamente porque... ¿En todo el proceso? En todo el proceso no quiero generalizar porque obviamente hubo gente que sí estaba dispuesta. Pero el gran problema es que al momento de sentarte a conversar y al momento de finalmente llegar a las votaciones todo esto se trató un poco de tratar de imponer más que de tratar de convencer o de tener argumentos de por medio. Entonces eso obviamente que terminó con un producto que es un producto muy defectuoso. Voy a la parte de los derechos. Y los derechos son un perfecto ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque las demandas sociales, las principales demandas sociales donde la gente tenía la expectativa puesta en una nueva constitución primero se dejaron para el final. Lo primero que se discutió fue esta declaración de los indultos a quienes fueron condenados por delitos a propósito de octubre y eso fue lo primero que se hizo cuando deberíamos partido por acá deberíamos partido por los derechos. Eso se dejó al final. ¿Y cómo se trató al final? Bueno, se trató pero con letra chica y la gente también los chilenos están cansados de la letra chica. Entonces, voy a la salud por ejemplo. Bueno, sí, derecho a la protección de la salud, derecho a la salud, sí, pero sin posibilidad ahora de elegir si tu 7% de un sector a lo público o a lo privado. Lo que va a terminar pasando en que como no puedes elegir vas a terminar colapsando y diría el sistema de salud más que como está ahora y las listas de espera van a ser más largas. ¿Qué pasa por ejemplo con el derecho a la vivienda? Se garantiza, sí, pero no apropia. Entonces, toda esta lógica de tener el derecho, el sueño, la casa propia de que sean heredables para tu hijo, tu patrimonio, lo que armaste fruto de tu esfuerzo, bueno, no, eso no está. Esa parte de la vivienda que también ha sido otro de los temas que ha causado bastante relojión en las redes sociales, ¿ya? Se garantiza, esta constitución está borrada, garantiza una vivienda digna, ¿verdad? Sí, adecuada, higiénica. Todo ok, perfecto, todo bien, pero no apropia, ¿por qué eso? ¿Qué pasa ahí? No, por un tema ideológico, pasan dos cosas con respecto al tema de la vivienda primero se dice, bueno, no solamente una vivienda digna, higiénica, que además sea como suficiente, de hecho dice algo así como que sea suficientemente cómoda para la reproducción familiar, o sea, hasta ese nivel llega y el gran punto es, primero, ¿cómo lo vas a garantizar? ¿Con qué recursos? Porque puede estar en la constitución, pero de ahí a que esto finalmente se materialice, bueno, ¿cómo? Y frente a esa pregunta no hay respuesta, ¿ya? No hay respuesta respecto a cómo se financia. Esto está en otras constituciones, una de ellas, de hecho, muy parecida a la constitución nuestra es la de Venezuela, se parece mucho con todo el texto, o sea, más allá de la campaña del terror se parece mucho. Y yo no veo que los venezolanos estén felices con sus casas adecuadas, amplias, higiénicas, no, o sea, eso no es así. Hablando de la vivienda, esto significa entonces que la vivienda no es propia de la persona, es del Estado, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que acá, como decía Constanza, hay un tema ideológico, entonces, hay países en el mundo que en vez de entregar la casa, lo que hacen es que construyen vivienda y se la prestan a la gente, pero esa lógica no es por la lógica por la cual han peleado durante décadas. ¿Pero qué le pesta la casa a la gente? El Estado. Entonces la casa nunca es de las personas, es del Estado. Y si es que de hecho después la persona fallece, nadie le dice que esa casa la van a poder seguir utilizando sus hijos porque no es suya. No se puede heredar. Entonces esa lógica que existe en otras partes, por ejemplo en Venezuela, no es la lógica que quiero los chilenos ni la lógica por la cual han peleado dirigentes de comités habitacionales durante muchísimo tiempo. Lo que quiere la gente en Chile es el sueño de la casa propia. Y acá tuvimos la oportunidad de hacerlo porque yo efectivamente celebro que esté el derecho a la vivienda en la Constitución. Estamos viviendo una de las peores crisis habitacionales en décadas en nuestro país. La situación es bastante compleja. Pero cuando tuvimos la oportunidad de decir, mire, vamos a solucionar el problema de vivienda y la casa va a ser propia por un tema ideológico simplemente, porque la indicación venía de nosotros, la rechazaron. Y eso es pegarle un portazo a la gente y sobre todo a las dirigentes de los comités habitacionales. Bueno, y mucha demanda que tienen algunas interrelatorias ahí con este borrador. Felipe, solamente el último, estamos en el tiempo, ya tenemos que despedirnos. Felipe, muchas gracias también por acompañarnos a los tres, de verdad, insisto. Muchas gracias. Felipe, solamente el último, tenemos salud, tenemos educación. ¿Qué pasa con estos también, que también son principales demandas, en esta nueva Constitución, supuestamente? Bueno, salud ya lo mencionaban, vivienda ya lo dijeron, educación es muy similar al tema de salud, es decir, que esta es la Constitución de la incertidumbre, esta propuesta constitucional de la incertidumbre, porque lamentablemente nos queda consagrado que efectivamente el Estado va a financiar, por ejemplo, a los particulares subvencionados, ya quedan ahí de una incertidumbre gigante, porque hay un gran sistema nacional de educación y que tiene que regirse bajo ciertos criterios específicos, y obviamente el burócrata, digamos el político, va a determinar si cumples con esos criterios para ver si te integras dentro del sistema nacional y puedes tener este tipo de financiamiento, entonces, y recordemos que hay a nivel nacional un 54% de la matrícula de los niños es en colegios particulares subvencionados, la educación especial en un 80% más de la matrícula está en colegios particulares y particulares subvencionados, eso no quedó establecido, entonces, creo que hay unas materias bien relevantes porque generan incertidumbre, pero hay certeza, como que, hay certeza, porque hay certeza por ejemplo en pensiones, que efectivamente los fondos del futuro no van a ser de los trabajadores, eso es una certeza, es una certeza de que no vas a poder heredarlo, lo mismo que la casa, la casa propia es finalmente uno de los ahorros principales de la familia chilena, y lo que tú quieres es dejárselas a tus hijos para que comiencen distinto como tú comenzaste. Son dos sueños, el sueño de la casa propia y el sueño también de heredarlo. De heredarlo, y lo mismo pasa con ahora que sabemos y que entendemos que existe una cuenta de ahorros previsionales, evidentemente nosotros consideramos que si fallece el titular debería poder heredar, y eso tenemos la certeza de que eso no va a ser así en el futuro porque la convención rechazó todas las indicaciones que hayamos nosotros ingresado para poder darle esa garantía a los ciudadanos de que los ahorros previsionales para su vejez son de ellos y pueden heredarlo. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. En hora 13 agradecemos a todos ustedes por felicitar en la radio nuestro medio y les deseamos todo el éxito por supuesto en lo que están haciendo y vamos a ver lo que pasa el próximo 4 de septiembre. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Paiyaco. Bueno, ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada y estamos con más información y más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.